La información más relevante es 31 de octubre a 60 segundos. El gobierno estatal que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas ejercerá en sus primeros 100 días un total de 2.120 millones de pesos, 555 obras, 30 equipamientos y 257 acciones de vivienda, un paquete de 10 obras, más 29 acciones específicas. El presidente de la Semilla en Campeche, Francisco Romero Perdomo, consideró satisfactorio el anuncio de recursos para infraestructura educativa, pues tendrán acceso a obras tal y como se nos había anticipado por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Discoctores del Ayuntamiento de Campeche, cabezones por el subdirector de ingresos Leonardo Zutalango García, iniciaron el retiro de ambulantes en la plaza ubicada frente a la clínica Vuelva Escalante y el Hospital Manuel Campos. Con la finalidad de dar a conocer los programas que manejan la Comisión Nacional del Abo y que se trabajan de manera coordinada con los ayuntamientos, se realizó la reunión entre directores de la Delegación Federal y representantes de los municipios. Con la participación de 60 jóvenes de todos los municipios, inicia el concurso de debate político organizado por el INJUCAM. Con el respaldo del INE, serán tres días de debates y los temas serían de apoyo para políticas públicas. Más información en www.campeche.com.mx